Bueno, como decía Tarek William, precisamente mientras él estaba en misión oficial estaban también quienes estaban hablando de derechos humanos en otro sentido, las esposas y quienes están en la cárcel. Por cierto, Felipe González se ha ofrecido en defenderlos, pero vi una declaración hace unos minutos, doctor Tarek, de Felipe González muy conciliadora, que él no va a hacer problema, que si el gobierno decide, porque ahora hay sólo una decisión de la Asamblea Nacional de personas no gratas, pero una, como usted sabe, en Derecho Internacional la persona no gratas la dicta, es el Ejecutivo, y el Ejecutivo no ha dicho nada, si él plantea la posibilidad de negociar, de conversar, de dialogar, ¿estaría usted dispuesto a conversar con Felipe González? Sí, fíjate, un detalle cuando tú hablas de personas que han estado privadas de libertad, incluso por estos hechos violentos que todo el mundo ha condenado, no se puede calificar de heroicidad estilo Mandela, por ejemplo, Mandela fue un hombre no violento igual que Gandhi. Fue al principio violento y después cambió. No, no, pero fueron no violentos, yo he estudiado mucho todo ese tema porque vengo de, ese es mi origen, el taoísmo, el budismo zen, todo lo que tiene que ver con el yin, el yang, de verdad que uno termina aprendiendo mucho, más de lo que tú crees. El gobierno calificaba a Mandela de terrorista siempre. No, pero él nunca fue un hombre que colocó bomba, él nunca acribilló a nadie, él nunca ordenó quemar edificios públicos, él nunca hizo nada. El Mandela joven lo hizo. Lo que te quería confesar finalmente sobre el tema de la no violencia. De Felipe González me interesa mucho. Exacto, fíjate, pero a pesar de que puedan haber personas detenidas por hechos de ese nivel, tú sabes y la opinión pública sabes que la institución que me honro en dirigir, la Defensoría del Pueblo, ha visitado en su propio lugar de reclusión al ciudadano Leopoldo López y al ciudadano Antonio Ledesma. Han conversado con ellos, han hablado. Han conversado con ellos, la consultora jurídica que es nuestra máximo representante a nivel de lo que es la parte legal de la Defensoría y la defensora delegada del área metropolitana de Caracas. No te hablo de una vez, innumerables veces, entrevistas muy respetuosas a la dignidad humana de ellos. Porque Felipe no podría verlos también. Fíjate, y de otros, por ejemplo, los que están en el Sevin, en el Licoide, los que están en... Son varios. Pero es bueno esta parte porque sé que te interesa como humanista a los que están en Plaza Venezuela. La Defensoría del Pueblo ha recomendado varias medidas sustitutivas de libertad a personas que han estado enfermas, pero eso no lo dice la gran prensa. Gracias a la Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial, conjuntamente, como Estado Garante de los Derechos Humanos, ha salido en libertad y no está en prisión. Cristian Holdak, Miguel Ángel Nieto, Marcelo Crobato, Antonio Ledesma, que no está en la cárcel. Es malo decir que está en un lugar de reclusión, en un sitio clandestino, donde le violan sus derechos, como escuché en Brasil, cuando él en verdad está en su casa. Respetándole sus derechos, producto de su estado de salud y donde la Defensoría del Pueblo pidió esa medida sustitutiva de la verdad por la libertad, conjuntamente con el Ministerio Público. También está Pablo Estrada, que sufre tuberculosis. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Nosotros, independientemente de que alguien pueda en algún momento optar por el camino violento, y si está detenido por ello, independientemente de nuestro deber, cuál es, abogar con su derecho humano. Ahora, la segunda parte de tu pregunta. Felipe González, para mi opinión, es una persona anulada totalmente en materia de derechos humanos. ¿Por qué? Porque tú lo sabes, él dirigió el GAL, Grupo Antiterrorista de Liberación, perdón, que secuestró y mató en la frontera de Francia a 30 ciudadanos. Pero si viene a dialogar, viene a conversar. Pero te pregunto, te pregunto, ¿qué tú opinas de eso? ¿Qué tú opinas de alguien que haya ordenado matar a 30 personas sin juicio justo y no le haya respetado el debido proceso? Si viene de buena voluntad, si viene de buena voluntad hay que recibirlo. No me estás respondiendo. ¿Qué tú opinas de alguien que se le comprobó? Porque quienes están presos ahorita en España han dicho, ¿por qué estamos presos nosotros? Si el que pagó, financió y organizó los grupos antiterroristas de liberación que mataron a 30 ciudadanos vascos, fue Felipe González. Bueno, quita Felipe, si viene Marga Llosa, que es un intelectual, podría haber... Perdón, Marga Llosa ha entrado a Venezuela cuando quiera. Lo que te quiero yo decir... Pero Felipe va a venir, va o no viene. Ahora, perdón, eso lo tiene que responder el Poder Ejecutivo. Yo soy respetuoso de la independencia entre los poderes públicos. Solamente te señalo que el señor Felipe González no es Gandhi. El señor Felipe González no es un hippie que abogó por el medio ambiente que hizo... Pero quita Felipe González, si otros vienen a hablar para visitar los poderes, pero otros más, a estén dispuestos a que vayan a ver a los presos, a conversar con ellos. De verdad, yo soy un órgano del Poder Ciudadano, soy una institución nacional de derechos humanos, trato de ser respetuoso de las decisiones que tomen los demás poderes. Sin embargo, vuelvo y te repito, mi trabajo ha sido abrir las puertas a la Defensoría del Pueblo que ha llevado en tres meses casi 12.000 acciones defensoriales entre enero y finales de marzo. No, hay un cambio en la Defensoría. Te agradezco tu reconocimiento. Yo sé que hay un cambio y hay mucho más comprensión. Y un cambio propositivo. Y mira, yo creo que esto es parte del respeto que debemos tener entre nosotros. Y te puedo comentar algo. Yo he hablado, así no lo reconozcan, con los familiares de Lopoldo López. He hablado con ellos vía telefónica. He hablado con Mixi Ledesma personalmente. Eso debe ser. He hablado con Omar Estacio. He hablado con familiares de víctimas de las guarimbas, con familiares de Guardia Nacionales que fueron tiroteados con disparos en la cabeza. He hablado también con padres de motorizados que fueron degollados, que son también venezolanos, que tienen derecho humano. He hablado con esposas de funcionarios del SEBIN que le dieron disparos en la cabeza cuando se dieron las guarimbas, que también merecen ser escuchados. Ojalá, ojalá los escucharan también estos expresidentes en el mundo y escucharan otra campanada de lo que es la violencia como mecanismo para tumbar un gobierno. Cosa que nunca podemos tú y yo tolerar porque yo fui preso en medio de un golpe de Estado el 11 de abril y estoy vivo de milagro aquí, siendo diputado, teniendo inmunidad parlamentaria y los que alentaron ese golpe de Estado, tú los ves ahora libres y hablando de democracia. Bueno, Tarek, tú vas a ir ahora a un congreso precisamente iberoamericano, a uno de los defensores del pueblo y vas a ver precisamente muchos colegas que tienen... Es muy difícil el trabajo de un defensor del pueblo porque tiene que defender a todos, al gobierno y a la oposición y a defender los derechos humanos. Y lo he demostrado, y lo he demostrado, trato de ser equilibrado, pero en algo sí soy principista, en el tema de la no violencia. Nunca voy a apoyar que alguien desconozca un gobierno legítimamente constituido y llame a las armas, llame a la insurrección o a una transición que no está establecida dentro de la Constitución para derrocar a un gobierno. De todas maneras, Venezuela tiene un modelo de constitución en materia de derechos humanos. Tenemos no solamente los órganos de defensa de derechos humanos latinoamericanos. De la cual fui presidente, por cierto, de la Comisión de Derechos Humanos, de esa constituyente que redactó ese título y por ello tengo una doble responsabilidad. Porque si soy parte de ese hijo que es el título de derechos humanos en la Constitución, debo ser el que más los defienda. Además, te traigo una noticia buena porque hablé con el asesor de Pastrana en UNASUR y me dijo que el canciller de Ecuador está pidiendo crear una organización de derechos humanos en UNASUR. Y eso es mucho mejor para evitar injerencia, pero que haya injerencia latinoamericana. Y te voy a informar rápido, en julio habrá una reunión de los defensores del pueblo de toda Sudamérica para crear un observatorio nuestro en materia de derechos humanos que tenga la institucionalidad, que tenga la garantía, que tenga el debido respeto a los tratados internacionales. Bueno, muchísimas gracias. Cuando vengas de Bogotá, estás invitado otra vez para que nos hable ya en la perspectiva internacional siempre más allá de la política nacional. Un gran honor siempre de conversar amablemente contigo. Bueno, tenemos ahora, más adelante, otra versión de lo que son derechos humanos con Gloria Alvarez, que es diputada guatemalteca, que está en otra línea crítica, pero que la democracia obliga a tener los puntos de vista. Por supuesto, ese es parte del debate. Ya regresamos. Hasta luego.